Bueno, sobre todo en la filigrana, hay mucho arte, hay una historia detrás de una joya. Cada parte de Montpós cuenta una historia, tiene en cada esquina algo que la identifique que no va a encontrar en otra parte. Nuestra tradición artesanal y cultural viene de nuestros antepasados, los indígenas cenúes. Nuestra tradición artesanal y cultural